¡Suscríbete al canal! 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 Me acaba de cambiar de personaje, ¿no? Ahora soy otro O me ha cambiado la build No, no, la build no, porque no tenía nada Es otro personaje, ¿no? Pero tiene más daño, tío Está guapo Y vuelve a cambiar Cada vez que completas una habitación te cambia Hostia, menos 40 de velocidad No comparten ítems Entonces tienes que hacer flip cuando te convenga, ¿no? Espérate, voy a revisar la run, tío No quiero ir con menos 40 de velocidad, lo siento Claro, si yo quiero coger esto con el otro personaje Tengo que hacer flip ¡Coño! ¡Coño! ¡Dios, qué coñazo! Vale Una carta reverso ¡Oh, píldora dorada! Vale, pues hay que guardar el flip para momentos concretos, ¿no? Ahora que tengo este, puedo matar al boss Que es el que tiene daño Y luego decidir Quién se queda con el objeto, ¿no? Puedo tirar el flip incluso en el combate, ¿verdad? Y tema pactos los comparten también Vale, la percha Me gustaría coger la percha con el otro ¿Algo así? Joder, chaval Esto va a ser un coñazo, ¿no? Mira, roquita marcada Una vez tomé duerito y con uno implica... No, claro Lo del objeto que tiene uno no lo consigue el otro O sea, no tiene las estadísticas del otro Voy a coger la pil dorada, tío Hay que cogerla 100% Voy a cogerla contigo, bobo Amnesia me da igual ¡Ya está! ¡Qué mala suerte, coño! ¡Ya está! Ya me herende Es que el bueno es este, ¿eh? Que es el que tiene más daño Pero este no puede tener vida roja O si puede ¿Sabéis si este puede tener vida roja? ¡Dios, qué habitación, tú! ¡Hostia, lo que me faltaba! ¡Bastante guay esto! ¡Por Dios! ¡Qué habitación, tío! Quiero pegarme un tiro, ¿eh? ¿Cuánto dura Excited, por favor? ¡Joder! 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 ¡Qué horror! ¿Te mueres, por Dios? ¡Qué infierno, tío! Vale, pues ahora aprovecho este y mato al boss Y este no puede perder pacto Así que guay Un momento Cabronazo Vale Vale, esto lo llevo contigo Me gusta Voy a pasar el pacto Según el verdadero final Es una historia creada por Isaac y su padre Sí, que estaba durmiendo Es una historia de cuentos y tal Pero vete a saber ¡Huija! ¡Coño, cómo corre! ¡Ay! Bueno, da igual con quién lo coja Tienen ambos buen daño Si muere uno, muere el otro, supongo Como Jacob y Sau, ¿no? Porque es como una versión de sí mismo, ¿no? Como si fuese una segunda personalidad Eh, tengo buenos objetos repartidos Que hacía la mitra Creo que hacía que aparecieran más corazones azules, ¿no? Full random esta dinamita aquí Full random Corazones blancos Worth it Worth it totalmente Vale, vámonos Voy a intentar hacer una run Hacia Megasatán Como siempre La primera run siempre la hago hacia Megasatán Quizás salga bien, ¿eh? Uf Deja de cagar bichos, porfa Asqueroso Ay, qué pesadilla Ya basta, coño Vale Si me consigo dos activos rotos A ver, si me consigo Inmunidad a las explosiones con Kamikaze Me puede ir igual, ¿eh? Ahí no puedo entrar No tengo llaves Coño No llega eso Piromania Piromania que me cura, sí Piromania y Kamikaze Es free win, ¿no? Vas reventando y curándote todo el rato, tío Vale Aquí Uh, urdi ¿Qué pasa? Hace tiempo que no veía a este personaje, ¿eh? Este boss Ya, te puedes ver con el otro, sí No, pero digo general Piromania y Kamikaze Es un buen combo Es la polla ¿Cómo podría embufar a este personaje para que sea divertido de jugar, tío? Bueno, por ahora a mí no me está disgustando, ¿eh? Porque estoy teniendo buenos ítems The mind Vale, eh, perdón The soul Sí, me lo voy a llevar The soul Y una bombita aquí Voy a flipear a este Cabrón, pero no No me caderes el fuego Tío, últimamente siempre que saco el ángel El primero siempre es el puto Gabriel Siempre, coño Y creo que lo ha embufado a este tío, ¿eh? Porque tiene un montón de vida ahora Tiene muchísima vida, loco Ah, yo de ahí Tengo que guardar vida azul, ¿eh? Para este tío Ah, joder ¿Te quieres puto morir? Ven aquí Vete a la verga Eh, sí, hay forma de saber de dónde va a lanzar el rayo Si cierra las alas, lo dispara en diagonal Si se queda quieto Los dispara en línea recta Uh, batería de coche No me vale de mucho, ¿no? Pero me gustaría Un par de corazones de alma, tío Porque el otro está hinchado de corazones Pero este no Espérate Ahora ¿Qué me falta? Me falta piso, pero... Necesito corazones de alma, ¿eh? O corazones en general con este tío Por favor Maigui Mursu aquí Me haces muy feliz, ¿eh? Bueno, pildorita Joder ¿Qué hay aquí? Un super cofre Pero no me van a dar las llaves para abrirlo, ¿eh? Un super cofre, tío A ver si consigo más llaves Pues seguramente se coma siete llaves Que es lo que suele hacer ese cofre Comerse una cantidad de llaves Vale, perfecto Me voy a morir Me muero Me muero porque soy incapaz De matar a las moscas gigantes Gracias Vale, se me está muriendo este tonto, ¿eh? El otro está hinchado de vida Bueno, mi Katsuki y Felipe ¿Qué pasa? El otro está hinchado de vida Putada Y este está a medio corazón Putada grande Perfecto, la verdad Coño Me lo acaba de desviar de Soul No tengo llaves Me veo guapo en HD Qué pena no poder abrir ese cofre, tío Hombre, espérate un momento No, no puedo entrar aquí No puedo entrar aquí Aunque flipee Porque si flipeo Y hay un enemigo Completaría la habitación Y al salir me muero, ¿no? Eh, roca marcada Uff Bien, por Dios Bien, 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 bien Lo que no tengo es llave, tío Me vendría bien una llavecita Porque sea el tesoro Si no, pues planetario Ya está Tiramos con planetario Me va a llevar Carvateri Yo creo, ¿eh? Me quito el kamikaze en algún momento Y Carvateri puede estar muy chido, tío Me va a llevar esto Suicide King ¿Te lo puedes creer? Suicide King Si puedo resucitar de alguna forma Le puedo sacar mucho provecho Uff ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Ariel? ¿Cómo estás? Llavecita Con este me siento tranquilo Porque tiene mucha vida Tío, por Dios Tenéis que escupir tantas moscas amarillas Tantas Joder Vale, gracias Muérete ya Vale Otro corazón de alma Maravilloso Crack the sky Uuuuh Crack the sky Con Carvateri ¿Cómo funcionará esto? Eso puede ser un buen destrozo, ¿no? Y el flip Entiendo que no es un objeto Que se pueda desbloquear No tendría sentido Desbloquear ese objeto Con otro personaje Lo digo porque hay objetos De los otros halters Que sí se pueden desbloquear Dark arch ¿Sabes? Incluso el back of crafting Creo que se desbloquea también ¿Se puede? ¿What? ¿Qué dices? Uff Qué rico Barso de alma ¿En serio? ¿Y cómo funciona Con otros personajes? Voy a guardar el crack De sky Para utilizarlo con un boss Un momento Porque me ha gustado No hace nada con los demás Claro, es lo que me preguntaba, ¿no? Y yo dije, no, no tiene sentido, ¿no? No tendría sentido Ah, quiero crack the sky Vale, pues flip Bueno, 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 bueno Crack the sky con car battery, ¿eh? Bueno, 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 bueno Bueno, 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 bueno Está bien Oh, tier sub, me gusta Oye, este personaje no me está desagradando, ¿eh? Si tienes buenos objetos Sí, al lo lile un ratito Cuando acabe esta run posiblemente, ¿eh? Este es Raúl o no Echamos unos flexes y ya está Pero yo no voy a dar carry, ¿eh? He cogido tesoro Vale, tienda Es que da igual la tienda Lo que pasa es que tengo que recargar el crack de sky Limpiando habitaciones con este tonto Vale, guay Oye A ver, tonto No huyas de mí, por Dios Qué pesado eres Ay, por favor Ven aquí Porque imagino que la carga de crack de sky Solo se recarga si estoy con ese personaje, ¿no? Te dejo soporte... Uf, yo no te quiero soportear, chat Que eres muy exigente El de soporte es Río O Tormenta Hielo Yo me voy a la midlane Con Twisted Fate O con Cherath Río en la jungla F Perdimos Bueno, Río en el equipo F, perdimos No Me he dejado la carta Ah, bueno La carta me suda los cojones Oye Oye, ¿por qué este piso es tan grande, coño? Este piso es demasiado grande ¿Hola? ¿Es XL? ¿Qué va? ¿Hola? Qué barbaridad ¿Creéis que pueda matar a Megasatán? Ni de coña, ¿no? No No Ay, por favor Llevo tres habitaciones seguidas Con estos tontos Adiós Ah, no Si tengo que pasar por ahí Tengo que pasar por ahí Vale Tengo Crack de Sky cargado Eh, aquí hay pins Chiquititos Ahí está Uno solo Vale No me gusta ese enemigo No me gusta nada Me falta mucho, eh De daño y de todo Oye Oye, ¿y cómo coño llegas a la voz rush? ¿Cómo cojones llegas a la voz rush con este personaje? Es siquiera posible Porque voy muy Llevo veinte minutos en el piso Cuevas dos Qué personaje El alter de Lázaro La mierda infecta esta Vale, vámonos Corriente pasando muchas cosas Ya, pero llegarás a la voz rush ¿Y cómo lo matas? Porque no tienes daño ni objetos Un planetario muy rico, papi Vale Vale, un cofre pinchado Un cofre pinchado Un cofre de pinchos Perdón Por la carísima el planetario ¿Sabes? Estas arañas son De verdad, tío Aguantan un cristo Tengo cinco veinticinco de año Y tengo que darles dos hits A cada una Estas arañitas deberían morir Con un solo hit De verdad, tío Me repito mucho, pero Estas arañas Tendrían que morir Con un solo hit No con dos No tiene sentido Que me aguanten Cinco veinticinco de daño Cada una de ellas La verdad Cero sentido, tío Voy a abrir aquí Dame una llave Por favor Ah, que no he terminado Coño Vale, muerto Llave Nada Me das la llave ahí Trozo de basura Joder Mano normal Con mano de hueso De verdad, tío Joder Como he aumentado La dificultad de este juego Con Repentance Pero una locura Se ha disparado Vale, por favor Me queréis dar una llave Por favor No quiero gastar El crack de Sky Quiero utilizarlo en el boss Llavecita, por favor Llavescita, por favor Joder, macho Nunca pido nada Por Dios ¿Me dais una llave, coño? Es verdad Me dieron la llave La llave me la dieron Vale, aquí estoy más cómodo Joder Vaya sprints Nada, chicos Las llaves Son los padres Mierda Me falta mucho daño Mucho todo, eh Con cada uno Gracias Vale Vale, llavescita Gracias Así que ahora tengo que decidir Si tesoro o planetario Evidentemente Planetario Y con el tonto este Vale, con el tonto este El otro tiene crack de Sky Se viene luna Un poquito de suerte Coño, que me den urano Este sol, creo Joder Mala suerte Me cago en mis muertos pisados Wild card ¿Esto qué era? Me dan puto sol Luna, no Me dan sol ¿Qué era la wild card? Bueno Nunca la he tenido No sé qué hace La desbloqueé ayer Tormenta hielo ¿Qué hace wild card? La uso Hostia Que habitación Eh, yo me voy de aquí Hasta luego Copia la carta anterior ¿Y cuál fue la carta anterior? Coge uno tú Y uno pa'l otro No me acuerdo Cual fue mi carta anterior Bueno, pues no la uses Entonces Ah Dos de espadas Vale Wild card Nice Voy a ir al piggy bank Voy a poner aquí esto Pumba Me voy a llevar esto Y voy a meter tres monedas Porque sí Porque puedo Ya está No me está yendo mal la run Para nada Y tengo llavecitas Para el tesoro Para nada Para nada Hostia La mascarada La mascarada La mascarada Shots No puedo coger esto Tío No puedo coger esto Vale Vale, sí Es un multiplicador De 100% Que es una puta barbaridad O de 200 O de 200 No sé Pero Shotspeed Me baja un montón Tier Delay Me baja un montón Coger esos mierdas Me baja rango Me baja todo Tío Qué pena Me da ese objeto De verdad Ojalá lo buffasen Tío Ugo 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 Estoy con el tante Lázaro Debería entrar Si entro La mascarada La mascarada Esta Me falta una llave Sí A ver Esto que reducía Me reducía el rango También Creo ¿No? Platinum God Isaac Mascarada Multiplicador Por dos El Tier Delay Me baja A la mitad Y Velocidad Proyectil También Qué putada El rango No No Pero es que Me baja Tier Delay A la mitad O sea Disparo Súper lento Tío Tengo lágrimas Espectrales O sea Tengo ouija Si tuviese Penetrantes Valdría la pena Pero es que Ni siquiera Tengo penetrantes Tío Yo creo que No vale la pena Coger esto No me renta Nada Aunque tengo Mucho daño Con este personaje No sé Qué hacer Tío Hay muchos El Tier Delay Bueno A mí no me gusta Pero con el otro No puedo cogerlo Ya No puedo Flipear Ah bueno Si me limpio La otra habitación Si puedo Flipear No Tengo 20 daño Era por sol En realidad Tendría 15 O así ¿Qué pasa Rao? Nada No me gusta más Cara Tío Mierda No sé qué hacer Tío No sé qué hacer Hasta luego Missy Que te vaya bien No sé qué hacer Si cogerlo o no Tío Yo cuando me No me ha sido Le doy la R No voy a cogerlo No voy a cogerlo Me voy a arrepentir Si lo cojo Me conozco Si lo cojo Me va a arrepentir Necesito otra llave Necesito otra llave Por favor ¿Qué pasa? Coño Cuánto bicho De puta madre Esta habitación No Joder Qué guapa Qué guapa esta habitación Tío Y ya sé cómo le llego Ven aquí Qué asco Qué asco de habitación Hermano Debería buscar rápido El boss Y también Por supuesto El de full Para matar al boss Y salir Limpiar el resto Vale Fantástico Gracias Crow spaces Dámelo A ver si encuentro algo Roca marcada Vámonos Besar la boca tuya Me eres Una aleluya Puedo romper aquí Pero no Voy a guardar la bomba Tío Yo no sé ni cómo estoy Cadeando tantas cosas Te juro que no lo sé Cuando caes la rum Raúl 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 te parece si echamos Un solo queue Y luego un flex O hacemos un flex Ya de entrada Para jugar con Electraodio Y con tormenta hielo Digo Por jugar algo diferente Solo queue ¿Sabes? Full chill Loco Me han convencido De jugar flex Se busca Se busca Se busca el quinto Está río por ahí Aunque río es un malardo Pero bueno Ay por dios Tío ¿Qué está pasando con las habitaciones De este juego? Que son infumables Uy Quiero eso con el otro personaje Te lo juro Tengo la impresión De que las habitaciones Son infumables Que las han hecho conciencia Pero en plan De mala leche Vale Quiero eso con este Vale Pues acabo run Y le damos Raúl Cago en mi máquina Besar la boca tuya Merece una aleluya O sea Vaya personaje De verdad O sea Este personaje Era Es básicamente Lo que era Caronte ¿No? En Revelations Este personaje Es Caronte Que eran dos personajes En uno Y estaban separados Por las habitaciones Y tal Ya bueno Pero me refiero Que eran dos personajes Diferentes Con sus objetos Distintos Que iban por separados No como Jacob y Esau Que al menos van juntos ¿Sabes? Con Jacob y Esau Al menos van juntitos Y quieras o no Lo único molesto De Jacob Es el movimiento Del personaje en sí Pero van juntos Y aprovechas las sinergias Y los daños de cada uno Y tal Aquí no Este es peor Que Jacob y Esau Y es como el de Revelations Que bueno Luego se encontraban Y ya era distinto Pero Hasta que se encontraban Sufrías Lo indecible Joder 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 Lo que me cuesta Cargarme a este tío Como si fuese un boss De Un boss normal Lo que cuesta Los culos Otra vez Estos Y todo por no querer Utilizar el crack De Skies Porque estoy guardándolo Para el boss Porque es que No quiero utilizarlo Ahora Quiero ver hasta Onde puedo llegar La cabeza Se mueve Que asco Oye Shatz Si vamos al pueblo En el coche de tu madre Si hacemos eso Paramos en un Burrell King ¿Vale? Díselo 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 a la Masi Chaval Como estoy sufriendo El tesoro No lo he encontrado aún Pum 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 Ahí, ahí Lo veo Shatz Tú piensas más que yo Coño Como se nota Que tú eres la de pensar Yo soy el de los músculos Tú eres la guapa Y la de pensar ¿Yo qué soy? ¿A mí qué me queda? ¿Yo soy la gárgola o qué? ¿Qué es esta mierda? No la quiero 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 ¿Qué es este? ¿Qué es este dado? Ah, este es el que duplicaba un... Oye, ¿qué es esta mierda de objetos? ¡Por Dios! ¡Ay, por Dios, pero! ¡Ay, por favor! Me llevo esto, tío Porque ya me estoy cabreando ¡Qué basura de objetos! ¡Dios bendito! ¡Coño, tío! ¿Me he ido ahora buscando algo? Y lo que vean son unas cochinas bombas de sangre Que ni siquiera me han dado bombas ¡Ay, sus gilipollas! ¡Cae aquí! ¡Cae aquí! ¡Mamá! Gracias ¡Ahí va! ¡Caíste en la trampa! Vale, me estoy muriendo, ¿eh? ¡Perfecto! ¡Perfecto, perfecto, 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 perfecto! ¡No puedo! ¡No puedo dodgear tanto, tío! ¡Ay, Dios mío! ¡No puedo! ¡No puedo, tío! Es que la batalla contra mamá No debería durar tanto, tío Esta batalla no debería ser tan puto larga ¡No, olvídalo, tío! ¡Ay! Sí, bueno, tengo una mierda de build, evidentemente ¡Qué putada, eh! Tuve que haber cambiado, sí No he perdido tanta vida con este personaje Me he dejado quitar muchísima vida Bueno, ya lo recuperaré, espero ¡Coño! ¡7.50 de daño con cada uno, eh! Al menos Pero lo que tarda es matar un enemigo ¡Madre mía! Lo que tardo ¡Ay, Dios mío, con estos tíos! ¡Me muero! Hay corazones atrás, eh ¡Uf! Vale, un corazón atrás ¡Ay, mierda, que no tengo el personaje! ¡Ay, mierda! Voy a llevar esto Que son proyectiles instantáneos Casi Bueno, con toda cara Me saldrá la voz rush ¿Cuánto llamas de partida? Espérate La voz rush Me saldrá hash Llevo 42 minutos de partida 42 minutos de partida En útero 1 ¡Qué puta barbaridad! Sí, sí, yo sé que no, pero... Vale, ¿y esto cómo lo cojo? No tengo ni bombas Ah, perfecto No puedo coger absolutamente nada ¿Por qué han muerto? ¡Ay, Dios mío, me han encerrado! ¿Qué acaba de pasar? ¿Qué acaba de pasar? A que me muero ahora cuando cambie A que me muero Creo que no he muerto Porque justo acabó Acabó la habitación ¿Sabes? No sabía Sabía que iba a morir Hostia Que asco de personaje Dios santísimo Muy lejos he llegado He llegado muy lejos O sea Lo que me ha costado Matar al pie de mamá ¡Qué barbaridad de personaje! ¡Qué basura fétida! Si, a mí me ha scooted ¡Ay! Yo ¡Luego italian au wrón! Gracias.